Eres estudiante, administrativo o instructor y haces parte de la familia de Cultura SEI. En SEI saludamos con una sonrisa. Pedimos el favor si necesitamos algo. Cuidamos salones, zonas comunes, oficinas, talleres, la biblioteca, baños como si fuera nuestra casa. Comemos en la cafetería y no en los salones o talleres. Somos solidarios con nuestros compañeros. Clasificamos las basuras. Nos identificamos con nuestro carnet en la entrada con la mejor sonrisa. Hacemos las cosas con pasión. Esta es nuestra Cultura SEI. Demuéstranos que la Cultura SEI corre por tus venas, utilizando el hashtag Cultura SEI. Los dos mejores posts serán premiados en Bienestar Institucional al final del mes.